Nos hemos dormido un poco, hemos confiado excesivamente en la altura y nos hemos olvidado de jugar. Porque si hubiera sido por la altura hubiéramos clasificado siempre. El tema es que hemos estado ahí y eso ha alimentado mucho las esperanzas porque hemos estado ahí. Sí, el seleccionador, creo César Farías, ha tenido muchos enemigos porque en todo este proceso de trabajo de él, que si Escobar se ha hecho cargo de las categorías inferiores, que si César Salinas le contrató, luego se murió. Luego estuvo un momento en que no había presidente de la federación porque estaban en la pelea Blanco y Rodríguez. Luego salió Fernando Costa que para mí, además yo no soy imparcial, es mi amigo y es la mejor solución dentro del problema que hay con los entrenadores. Pero yo creo que ahí ha habido la gente... Mira, tú me has oído más de una vez y yo agradezco a los papás porque hay niños que ni siquiera eran proyecto cuando en el 93 clasificamos. Y sin embargo los papás le dicen, mira, este es el único que nos llevó al Mundial. Y yo siempre contesto, no, yo no les llevé, yo los acompañé. Y no es una falsa humildad, no, porque creo que al principio fue muy duro, pero luego fue una tarea de todos. Yo hace ya casi, bueno, sin casi, más de 12 años que vivo aquí en Santa Cruz y un cruceño, cruceño me dijo, profe, nunca había visto tanta bandera boliviana en Santa Cruz como en el 93. Bandera boliviana, no bandera cruceña. Y efectivamente fue un amalgama, no, fue un sentimiento de unión, todos hinchaban por Bolivia, no había collas, no había cambas, no había chapacos, no había... Éramos todos a una, no, que era clasificar con la selección. Y realmente se logró, pero fue un trabajo absolutamente de todos. Aquí hay dos factores, ¿no? Uno es el puramente deportivo y otro es el puramente económico. El deportivo es lo que ha hecho Venezuela. Venezuela, estando ya sin posibilidades de clasificar, ha cambiado de técnico y ha hecho un proyecto para el siguiente clasificatorio. O quiere hacerlo. Y ha fichado a Peckerman. Pero aquí no se puede hacer eso por una razón, por una razón no deportiva tan solo, sino económica. Porque, claro, el presidente de Venezuela, pues Esquivel, que estaba en su tiempo, ahora está en la cárcel o está con... Pero sigue el proceso. Pero aquí murió. El que contrató murió. Y no hubo un presidente. Y estuvo huérfana la federación. Tuvo que intervenir la Comebol. Es decir, ha habido muchas circunstancias que han hecho que... César Farías tiene un contrato con la federación. Y un contrato que dura hasta después de las eliminatorias. Y de ese contrato tiene que pagar a todo su cuerpo técnico. Entonces, es normal que haya un problema económico. Y ante la no clasificación, hay una parte que deportiva, no sé si hasta qué punto ganaríamos algo con... Despedir al seleccionador y hacer un nuevo trabajo de cara a la siguiente clasificación, como ha hecho Venezuela. No sé. Porque aquí hay una palabra que yo en el fútbol no me gusta mucho. Que es proceso. Los procesos aquí son muy cortos. Mi frase favorita, y lo llevo en el barbijo personalizado, es... Se juega como se vive. Y nosotros jugamos como vivimos. Es decir, a lo que salga. Entonces, no estamos para un aspecto de a lo que salga. Sino queremos hacer un proyecto bueno, un proyecto sano, un proyecto... Y con alguien que conozca el fútbol de aquí. Entonces ya veremos a ver qué pasa. Yo recuerdo aquel partido, aquel gol a última hora de Perú en un córner que por diferencia de goles hacía clasificar a Uruguay y quedaran fuera después de un buen trabajo los bolivianos. Pero yo soy escéptico en ese tema. Yo creo más en el aquí y ahora. Es decir, quienes están en mejor posibilidades de jugar ahora. Bolivia no está para procesos largos, para ver quién... No, ahora, porque no hubo más remedio, se hizo ese trabajo. Y realmente han salido jugadores que son jóvenes y que están ahí. Pero hay otros muchos que también son jóvenes, no han estado en ningún campeonato sub-20 ni sub-23, pero están ahí. Entonces ya veremos a ver esos cómo van. Pero, ¿de qué nos vale echar la culpa al empedrado? Si sabemos que hay empedrado. Entonces, y yo te lo digo porque en mi nuevo cargo de asesor de la alcaldía he comprobado. Yo era de los que decía siempre que en Bolivia no había estructura. Y yo creo que hay estructura, lo que pasa es que está mal utilizada. Entonces yo creo que debemos de orientar todo nuestro esfuerzo en utilizar bien la infraestructura. Tanto desde el fútbol profesional, como del fútbol amateur, como del fútbol de barrios, como el de pago de alquiler, etc. Hay que seguir, hay que estar, hay que ir viendo jugadores y siempre salen. Cada temporada hay una o dos revelaciones. Esos tienen que jugar. Y luego hay que subir el nivel de competición. Por ejemplo, yo estuve en La Paz, invitado por Fernando Costa y la Federación, viendo el Chile-Bolivia. A parte de la lluvia, todo lo que pasó, etc. Los palos jugaron a favor de Chile. Porque el 3-1-3 en un momento que había a favor de Chile, podía haber sido 3-1 a favor de Bolivia. Y sin embargo, al final se perdió con ese 2-3. La gente se puso muy furiosa, etc. Pero había una razón. Bueno, la razón era que quedaba fuera, en Bolivia. Pero había un motivo. Bolivia jugó bien ese partido. Chile jugó con bastante, no diré suerte, porque no creo mucho en la suerte del fútbol, pero ahí estuvo cada vez que llegó, marcó, estuvo bien. Y ya te digo, el arquero de Chile, que no era bravo, que se había lesionado con la Argentina en el partido anterior, era el arquero de Colo-Colo, atajó todo. Y encima, cuando no atajó, le dijeron los palos. Entonces, estaríamos hablando de otra cosa ahora. Pero también yo estaría avisando de otra cosa, que es lo que he avisado con la pandemia y con las vacunas famosas. Que no porque estés vacunado te creas que estás inmunizado. Entonces, aquí hay la gente que... A ver, se está dando como el repechaje, como si lograr el repechaje ya estuvieras clasificado. Y, amigo, el repechaje exige jugar contra otro rival que en esta eliminatoria va a ser más duro, porque es un asiático. Vuelvo a decirte, hay mucha subida y mucha bajada. Hay un concepto que nos cuesta manejar. Somos los mejores del mundo después de un partido y somos los peores del mundo después de un partido. O sea, nos falta un poquito el equilibrio en esa competición. Pero yo anteriormente iba a contestar otra. Que creo que en Bolivia no hay alta competencia. Entonces, por ejemplo, Alexis Sánchez, que marcó el gol en La Paz, se fue. ¿A dónde se fue? Entonces, había varios jugadores de Chile que iban a competencias europeas, a equipos alemanes, a equipos italianos. Antes era del Barça, de España, de Francia, Inglaterra. Inglaterra. Aquí no. Aquí los jugadores se vuelven, pues, con todo mi respeto, ¿no? Pero se vuelven a competiciones no tan fuertes. Nos está pasando con las Libertadores. Nos están dejando fuera a las primeras de cambio. Entonces, yo creo que en ese sentido nos hemos dormido un poco, hemos confiado excesivamente en la altura y nos hemos olvidado de jugar. Porque si hubiera sido por la altura, hubiéramos clasificado siempre. Pero hay que jugar. Hay que jugar. Y quizá esa competencia es la que nos falta.